Hey que tal amigos y amigas de youtube, bienvenidos a otro episodio de Jetbit Vlogs hoy vamos a entrar en lo que es la configuración de nuestro teléfono para saber cómo desbloquear lo que son las opciones de desarrollador y en el caso de CyanogenMod también desbloquea lo que es el rendimiento bueno para desbloquear esto que hasta yo he tenido que buscar para saber cómo tenerlo ya que es bastante útil como pueden ver ahora puedo mostrar lo que son los toques bueno tienen que presionar el número de copilación y en mi caso me dice esto por supuesto pero si ustedes no lo tienen lo que son las opciones de desarrollador activado entonces tienen que presionar varias veces y por fin les aparecerá y les dirá ahí que ya son un programador entonces vamos a lo que es la opción de desarrollador para que vean que aparecen todas sus opciones que si si la depuración usb y lo que son los toques como pueden ver y todo lo que son las animaciones y todo eso no transición la escala de las ventanas y eso bueno es un tutorial demasiado fácil por eso te digo que si te gustó dale like suscríbete y compártelo con un amigo si no ha desbloqueado esta característica o simplemente por ayudarme a compartirlo con más gente no bueno si tienes alguna duda déjala en los comentarios o cualquier cosa que tú desees y nos vemos en la próxima chao y